Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola, hola mi Príncipe y Princesa de Jesús. Dios es tan bueno con nosotros que debemos darle gracias por todo en cada momento. Así que gracias por este hermoso sábado que nos da. Te saluda tu amiga linda. Y antes de ir a la iglesia, vamos juntos y exploremos otra aventura de nuestra increíble creación. Bien, ¿listos? Comencemos. Hoy 20 de octubre, el versículo dice así. Fueron a despertar a Jesús diciéndole, Maestro, Maestro, nos estamos hundiendo. Jesús se levantó y dio una orden al viento y a las olas. Y todo se calmó y quedó tranquilo. Lucas 8.24 Y la historia se titula, El lago Titicaca. El lago Titicaca es de lo más inusual. Nuestro amigo Charles nos cuenta, He contemplado con asombro este lago en las tierras altas de Perú y Bolivia. Se localiza a 3.812 metros sobre el nivel del mar y es hasta donde sé el lago navegable más alto del mundo. Una vez tuve la oportunidad de cruzar este lago en bote durante la noche. Salimos de Puno, Perú a las 8 y llegamos a Bolivia a las 7 de la mañana. La hermosa agua azul de este lago es muy cristalina. Puedes ver lo que hay bajo el agua a mucha profundidad. Si no te estorban las plantas. En el lago crece una gigantesca totora y en una zona donde es prevalente, los indígenas huros han construido islas flotantes de raíces de totora compactas. Sobre estas islas han edificado casas y también han fabricado botes para transportarse todo del mismo material. Durante muchos años la iglesia adventista del séptimo día quiso hacer obra entre los huros, pero resultó imposible porque no confían en los desconocidos. Pero un día confiaron en algunos de nuestros miembros y nos permitieron construir una linda escuela de metal entre sus islas de totora. El clima desgastó la escuela original, así que Maranata Internacional fue con sus voluntarios y construyeron una más sólida hace años. Hay peces muy grandes en el lago Titicaca. El lago es muy fría, pero los peces prosperan. La más conocida quizás sea la trucha arcoiris, un enorme pez con piel anaranjada brillante. Cuando la gente prepara este pez para comerlo, lo corta en largos filetes que a veces son tan grandes como el plato. Estos peces son sabrosos y ricos en proteína para los indígenas de las tierras altas. Sus huesos también son muy grandes. Como el lago Titicaca es tan enorme, los vientos pueden generar olas tremendas y muchas vidas se han perdido en las tormentas que se desatan en este lago. Eso me recuerda como Jesús calmó al mar de Galilea. Calmará las tormentas en tu vida. Si se lo pides, Él lo hará. Que sigas teniendo un hermoso sábado con Jesús y con tu bella familia. Abrazote de oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. Hasta luego. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima.